Caigo en tus redes antisociales No quiero ver a nadie más Caigo en tus trucos emocionales Se apaga la luz y oigo tu voz brillar Ya voy a ver el imperio Bill Gates caerse a internet Bajar las acciones de Facebook en bolsa Y aquí ha la insuficiente Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Hoy en el futuro Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Hoy nuestros muros son de ladrillo Con una ciza voy a escribir Me gustas tanto, tantos me gustan Que son imposibles a golpe de click Ya voy a ver el imperio Bill Gates caerse a internet Bajar las acciones de Facebook en bolsa Y aquí hay suficiente ¿Qué es lo que hay? Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Oyendo tu voz, oyendo tu voz Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Oye en tu voz, oyendo tu voz Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Oye en tu voz, oyendo tu voz Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? ¿Ya cantamos un poquito? Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Oye en tu voz, oyendo tu voz Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Oye en tu voz, oyendo tu voz Venga, ahora que se oiga en la casa de Fran Fernández A ver si viene Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Oye en tu voz, oyendo tu voz Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? Oye en tu voz, oyendo tu voz Comunicación, comunicación ¿Quién necesita redes antisociales? 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 Gracias